Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida y hoy quiero que hablemos de un tema que les va a interesar muchísimo que es ¿Cómo altera tu esencia la persona narcisista o psicópata? Es una pregunta que suelen hacerme pero de forma implícita porque suelen consultarme el hecho de si se van a recuperar pronto, si va a pasar el duelo, si finalmente van a volver a ser lo que eran antes, si van a volver a ser felices. Entonces todo eso tiene que ver con esta esencia y esta personalidad que al final estas personas te han destruido, que se han encargado de modificarla de una forma negativa. Seguramente has escuchado más de una vez que la gente no te hace algo, sino que uno interpreta esa interacción o esa acción que hizo el otro y que nosotros siempre decidimos 100% cómo nos va a afectar. Lo cual obviamente es falso y además en personas narcisistas y psicópatas esto es muy diferente. Existen los mecanismos de coerción psicológica, de manipulación, de hacerte jugar ciertos roles, mecanismos que existen y que están documentados, estudiados, que además fenomenológicamente son observables. Lo podemos comprobar, con nuestros propios casos los podemos comprobar. Nosotros tenemos una programación de creer que realmente si a nosotros nos afecta algo, si a nosotros nos hizo mal algo o alguien, es nuestra culpa, pero eso no es así. Porque incluso cuando está ocurriendo todo el ciclo abusivo, uno no se da cuenta realmente de dónde está metido. Por algo le decimos estafa. Estafa emocional en este caso. Otro concepto que nos ayuda a entender que esto de que nadie te hace cosas, de que nadie te puede cambiar a vos, de arruinar la vida. No, nadie te puede hacer eso. Sos vos el único responsable. El término relación abusiva, contrapuesto al término de relación tóxica, desarma por completo ese argumento. Porque estamos hablando justamente de una relación de poder desigual, donde una persona es la que toma el poder y la que hace al otro hacer ciertas cosas. Lo llena de miedo, manipula con la culpa. Entonces, en principio, el hecho de que una persona tenga alterada su esencia y su personalidad es lamentablemente normal cuando estamos hablando de este tipo de relaciones. Y por eso es que traigo el tema, porque liberarse de la culpa y de sentirse que uno fue responsable por todo, absolutamente todo lo que pasó, no está bien. No ayuda realmente al proceso de recuperación y por eso es que es importante este tema. Hoy quiero hablarles de cuatro elementos que utilizan para alterar tu esencia. Uno de ellos es que te corrompe. Judith Herman, por ejemplo, explica que la víctima termina cediendo a lo que la persona abusiva pide por una cuestión de supervivencia. No es que por gusto o por elección propia, porque tuvo opciones, entonces prefirió irse por el lado negativo de arruinarse la salud mental y de estar recluido en una jaula, porque nos encanta eso. No, es por una cuestión de supervivencia. Con el tiempo comenzás a alejarte de tus valores, de tu moral, para acercarte por una cuestión de seguridad, porque se siente mucho más seguro el ceder y decirle que sí a la persona abusiva. No responderle, hacer lo que quiere, porque de esa manera vas a estar más seguro y corres menos peligro que si te pusieras a pelear o si te pusieras a confrontarle. Y esto lo haces para que no afecte tu vida o la vida de otros seres queridos tuyos. Esto es lo que suele pasar, por ejemplo, con el progenitor no abusivo, que termina actuando como cómplice del padre o la madre que sí es abusivo con sus hijos. Generalmente se suele ver como que es un cómplice, pero en realidad está todo el mecanismo por detrás de la manipulación y del miedo y de la culpa. Porque recuerden que estas personas actúan poco a poco, no es de un día para el otro, sino que es un trabajo de hormiga. Para ir desarmando todas y cada una de las manipulaciones que hace es muy difícil y uno no está consciente realmente de eso. Además, ellos te van convenciendo de que eres una persona deficiente, que tenés que mejorar para gustarles. Ya saben, la triangulación, la devaluación que hacen en general, te insultan, atacan tus valores, lo que a vos te gusta hacer, tu profesión, tu trabajo. Lo que sea, te van haciendo sentir que no vale, que lo que haces no tiene ningún sentido, que lo haces mal. Además, ellos se presentan con una imagen muy grandiosa. Muchas veces al principio soleamos admirar a esta persona por sus supuestos valores, humanidad, porque era muy capaz, porque se mostraba muy histriónico o histriónica y eso nos llamaba mucho la atención. A veces nos volvemos un poco admiradores incluso de esta persona y queremos caerles bien, queremos gustarle. Por eso que sentís que tenés que esforzarte para caerle bien, para que estén las cosas bien, para que no haya peleas. Además de que ellos siempre están buscando líos, siempre están buscando conflictos. Es una lucha diaria, pero también está este otro mecanismo por detrás. Todo esto hace que poco a poco te vayas alejando de tu esencia propia, de tu personalidad, de lo que a vos te gusta, de lo que vos crees que está bien, de lo que crees que está mal. Porque ellos van distorsionando todo eso poco a poco. Te hacen creer que vos sos algo que no sos, ellos se presentan como algo que no son. Vos terminás comprando todas esas mentiras, te terminás adaptando esas mentiras nuevamente. Recuerda que también están los mecanismos directamente de hacerte, chantajearte, de decirte que van a hacer esto si vos no haces esto otro. Que le va a pasar algo malo a alguien si vos no haces esto otro. Y por ahí no es tan directo, pero de alguna manera ese miedo está ahí. Siempre ellos desde el miedo pueden manipular más fácil a la gente. Con el miedo y con la culpa, por supuesto. Entonces la alteración a nivel de las creencias y de subordinarte a que hagas lo que ellos quieren para que vos puedas sobrevivir o para que puedas vivir un poquito mejor. Hace que aceptes en algún punto la cosmovisión que ellos tienen como una verdad. Como termina siendo menos desagradable obedecer, hacer lo que ellos quieren. La segunda forma es que ellos te hacen como ellos son. Ellos van moldeando una nueva persona en ti. Esto quiere decir que crean un falso self. Además de que ellos ya han creado tú un personaje basado en tu personalidad real. Han robado tus rasgos. Han venido con rasgos de otras personas. Porque ellos todo el tiempo están observando y robando historias. Robando frases. Robando gestos. Todo de todos los demás. Lo han hecho también contigo. Y luego contigo lo que quieren hacer es vaciarte de todos esos valores. Destruir todos esos valores. Toda tu personalidad para ir moldeando una nueva. Esto va de la mano directamente con el hecho de reforzar su propio falso self. O sea, necesitan que otros crean en todo lo que dicen. Y esto necesariamente implica que vos cambies la versión que tenés actual. O tu versión real. Por una versión retorcida. Porque esa versión retorcida es la que se adapta a sus falsos self. Por eso es que necesitan ir moldeándote. Primero vaciándote de tus valores. No, a vos te gusta eso. Y es caca. Tu forma de ser está mal. Sos muy sensible. No deberías ir a ver a tal persona. Deberías dejar de hacer esto. Deberías hacer todo eso. Es vaciarte. Y a la vez te van diciendo. Vos deberías vestirte así. O deberías hacer esto otro. O deberías ir a ver a esta gente. Que son sus monos voladores. Muchas veces lo que pasa es que no te alejan completamente de todo el mundo. Sino que te mantienen en contacto con la gente que ellos tienen también controlados. Que son sus monos voladores. Esa versión distorsionada y retorcida de ti mismo que han creado. Se basan en las creencias que ellos tienen. Es lo que ayuda a mantener el falso self de ellos. Antes de conocer a esta persona seguramente tenías sueños. Tenías ambiciones. Tenías tus metas. Tus proyectos de vida. Deseos. Necesidades específicas. Eso termina haciendo a grandes rasgos toda tu personalidad. Todo lo que conforma tu yo real. Estos rasgos permiten que vos te diferencies de otras personas. Por eso siempre digo. Cada persona es única. Es un paquete bastante grande de cosas. Ellos van atacando cada uno de esos elementos. El problema es que muchas veces nosotros no somos muy conscientes. Ni siquiera de nuestro yo real. No sabemos quiénes somos. Yo no sé qué soy, quién soy, cómo soy. No lo tengo bien claro. No sé mis límites. Y eso es con lo que ellos juegan. La persona manipuladora va a usar siempre el gaslighting. Por ejemplo. Para convencerte de que sos una persona enferma. Tu memoria no funciona muy bien. Y te lo dicen de una forma tan convincente justamente. Que uno termina creyéndose todo eso. Además que por repetición. Recuerden que también hay un mecanismo de que si vos escuchás siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y en algún punto terminás pensando que es la verdad. Si ellos mezclan verdad con mentiras. La parte de verdad resuena en algún punto. Entonces por eso es que uno se los termina creyendo. Porque al final con el diario del lunes todos somos muy vivos. Y somos todos re inteligentes. Y decimos cómo no me di cuenta. O el otro, el tercero, siempre cómo no te diste cuenta. Pero claro. Si uno va a hilar fino. Te vas a dar cuenta que es muy complicado. Porque tiene como sus cositas. Están mezclando verdad con mentira. Te están todos los días confundiendo con algo nuevo. Esta distorsión de tu percepción es lo que hace que poco a poco vos vayas perdiendo al final tu identidad. Porque tu capacidad de decidir, de tomar tus propias decisiones, de elegir, de pensar, de tener una idea, de tener una opinión, por ejemplo. Todo eso también va conformando en algún punto lo que vos sos. Entonces si te sacan de eso, te hacen que vos pierdas esa capacidad. Obviamente también terminas perdiendo tu esencia real. Otro punto importante acá es que ellos se van ganando tu confianza. Vos pensás que sos un tonto o una tonta porque creíste en un monstruo o lo que sea. Y cómo no te diste cuenta. Es que es todo lo que te dicen los demás eso también. Pero recordá que ellos hacen que vos confíes en ellos. Por algo el vínculo es traumático. Porque hay afectos de tu parte. Si vos confías en alguien, empezás a sentir afecto por esa persona en algún nivel. La confianza en sí es un elemento que puede impactar muy fuerte en la psiquis de alguien cuando se pierde. No es algo tan fácil superar la pérdida de confianza en alguien. Porque además es algo que nosotros estamos buscando constantemente. Tener figuras en las cuales podamos confiar. Si nos pasa algo, poder ir a buscar a esa persona. Recordemos también que muchas veces ni siquiera confiamos en nosotros mismos. Esta persona te vendió un personaje y vos lo compraste porque se presentó de una forma muy linda. Se presentó de una forma que vos justamente necesitabas comprar eso. Entonces si vos confías en esta persona cuando te dicen algo. Por ejemplo, vos sos esto o lo otro y no sabes hacer esto o lo otro. Y sos una persona que no debería salir a la calle porque seguramente te va a pasar algo. O deberías dejar de ver a esta gente. Todas esas indicaciones que te van dando vos en el momento en el que estás recibiendo eso. No te pones a luchar contra eso porque vos pensás, yo confío, esto es todo muy inconsciente. Pero vos pensás, yo confío en esta persona, ¿por qué me mentiría? Si me está diciendo que no recuerdo bien las cosas o que capaz tengo un problema mental, ¿por qué me mentiría? Además de los afectos, el amor que sentís por esta persona probablemente. Es obvio que en algún punto uno termina cediendo. Pero fíjate que ya te estoy mencionando varios mecanismos que ayudan a que vos termines cediendo ese espacio. No es por una cuestión de conciencia plena o de elección real. Todo esto hace que ellos terminen moldeando tu personalidad, moldeando tus pensamientos, tus creencias. La tercera forma es que te hacen normalizar cosas. La costumbre en sí te hace normalizar cosas, hábitos. O sea, el hecho de vivir una y otra vez lo mismo hace que te habitúes a ciertos estímulos. Es normal que termines pensando y sintiendo que está bien que te traten mal o es lo que corresponde. No se olviden que muchos de nosotros hemos pensado que está bien vivir eso porque es lo que nos hizo más fuertes, por ejemplo. Está bien que nos hayan maltratado porque eso nos hizo darnos cuenta que necesitábamos ponernos más límites. Cuando eso no es así, uno no necesita educar con violencia ni nada. Pero ya tenemos ese chip incrustado de que lo que pasó tenía que pasar así y está muy bien y está bueno que haya pasado eso. Vivimos todo el tiempo en contextos de violencia, entonces ya estamos acostumbrados a eso. Hemos normalizado estas cosas. Y no estoy hablando de normalizar en términos de número, como que son situaciones que pasan muy recurrentemente. Sino normalizar en términos de que está bien, normalizar como que eso es lo que tiene que pasar. Ni hablar si tuviste padres en tu infancia, no solamente padres sino personas en tu infancia que ya te generaron cierto trauma. Pero es normal que vos sientas que estás enfermo, que estás loco, que sos mala persona incluso, te pones límites. Todo eso son cosas que te han hecho normalizar. Cuando vos levantabas la voz, te hacían callar o te castigaban o te decían algo feo, se burlaban de vos, te humillaban. Entonces vos terminás pensando que mejor no digo nada, mejor me quedo calladito, mejor no lucho por mi libertad. Porque no va a pasar nada nuevo. O sea, siempre voy a estar en el mismo lugar. Muy vinculado a esto, por supuesto, a la indefensión aprendida. El hecho de que querés salir de un lugar, no encontrás la salida porque no tenés herramientas, vos personales. No tenés a nadie que te ayude, no tenés un sistema que te ayude. Y esta persona siempre te busca, vos volvés a caer porque estás adicta o adicto, independiente económicamente, emocionalmente, lo que sea. Frente a varios intentos vos terminás cediendo y diciendo no voy a hacer nada porque al final nada funciona. De hecho uno termina pensando que así funciona la vida, así funcionan las cosas. Los padres tienen que maltratar a sus hijos para que los hijos crezcan sanos y educados y no sé qué. En la escuela te tienen que maltratar también tus compañeritos porque así te haces fuerte y aprendes que la vida es dura. Pareja te viene a enseñar que vos, o sea, es una locura realmente. Pero ese tipo de cogniciones y de creencias son las que tenemos y que prueban claramente que tenemos normalizado un montón de trauma. El paso número 4 es que te pegan sus pulgas. Que ya tenemos un video hablando todo sobre las pulgas, que son esas conductas, esas actitudes, esas reacciones que nosotros tenemos. Que se asemejan demasiado lastimosamente al narcisista, a la narcisista y que nos hace sentir culpables. Que nos hace sentir mal porque pensamos entonces yo también soy narcisista porque yo también actúo así. Y muchas veces esto puede ser porque tengas algunas conductas y tenés que obviamente trabajarlo. O puede ser que esa persona te haya acostumbrado a reaccionar así. O que hayas utilizado estas conductas como mecanismo de defensa. Recuerda, esta persona te despersonaliza, te desarraiga de tu esencia, te aleja de tus valores, te pegotea sus ideas. Las racionalizaciones que ellos hacen, si actúo de esa forma es porque en la infancia fue una persona maltratada. Uno puede investigar por qué alguien hace lo que hace. Pero al momento de juzgar un caso en particular. No puede ser que uno termine aceptando que en algún punto tiene sentido que te hayan hecho eso para vos. Porque tendrá sentido para esa persona pero no puede tener sentido para vos en términos de que te tranquilice el hecho de que te hayan hecho algo malo. Y que se justifique porque a esa persona también le hicieron algo malo. O sea que vos tenés que cargar con una especie de karma por lo que le hicieron a otra persona. Eso no está bien. Y además recordemos que vivimos en una sociedad donde se refuerza el narcisismo. O sea, más normalizado lo vamos a tener y más obvio va a ser que adoptemos ciertas conductas narcisistas. Querer a toda costa tener la razón incluso cuando estás equivocado. Si te equivocaste es bueno poder aceptarlo. Seguimos porque nuestro ego no nos deja. O sea, es como nos duele una vez más sentirnos humillados. Porque eso también tiene que ver con todo lo que te hizo la persona narcisista. Siempre te hizo sentir humillado. Entonces no querés volver a ese lugar. Entonces por ahí esto de querer tener la razón. O de siempre ser vos la persona que salga más favorecida. A veces no va a ser así. Por supuesto el hecho de que no querés admitir errores. De que no querés... De que querés seguir justificando lo que has hecho mal. Todas esas cosas son pulgas que se te van pegando de esta persona. Y hay que entender que a veces nosotros también lo podemos hacer y que hay que cambiar eso. No nos hace narcisistas. No quiere decir que todos seamos narcisistas. No quiere decir que todo el mundo es lo mismo que un narcisista patológico, por ejemplo. Un psicópata patológico. Digo estructural. Respecto al hecho de perder la esencia que uno tenía. Las personas suelen pensar que existe un antes y un después. Que no pensabas que alguien podría ser capaz de hacer ese tipo de cosas. De estafarte emocionalmente. El hecho de que te hayan vendido una ilusión es muy impactante. Porque nos sentimos vergüenza de eso. Porque pensamos cómo podemos haber comprado semejante locura. Tenías la esperanza de que estabas con una buena persona. Porque obviamente todo el personaje que te vendió querías que eso fuera real. Pusiste esperanza en eso. Es como vivir con el enemigo en casa. Cuando uno empieza a recordar todo lo que pasó. ¿Cómo puede ser que no lo haya podido ver? Y sí, no lo ibas a poder ver porque no tenías información. Porque no tenías ni idea de que todo esto pasaba. De que había gente que actuaba así. No sabías cada uno de los mecanismos de manipulación que existen. Hay un punto positivo en todo esto de que se cambia la esencia de uno. Y es el hecho de que ya somos conscientes de todo esto. Somos conscientes de que existen estas personalidades. Poder entender cómo podemos defendernos en un futuro. Ser conscientes. Cosa que antes no éramos. Así que ese sí que es un cambio que no hay vuelta atrás. También lo que nos hace sufrir mucho es la pérdida de inocencia. Porque obviamente antes cuando nos estafaron emocionalmente. Éramos inocentes en el sentido de que creímos en todo lo que nos dicen los demás. Si nos dicen que nos quieren ¿por qué no van a estar mintiendo? ¿Por qué esa persona me estaría diciendo una cosa que no siente? Pero ahora sos una persona más realista. Porque ser inocente puede sonar como cómodo. De hecho lo es. Pensar que si alguien viene es lo que es. Y te está diciendo la verdad y no hay peligro. Porque eso significa que no hay peligro. Que el peligro va a aparecer cuando esa persona te ataque directamente. Y eso generalmente no pasa. Pensamos que el peligro se trata de eso solamente. De la cosa bien concreta. Y bien visible. Y que no hay forma de justificarlo. Cuando los peligros más peligrosos. Valga la redundancia. Son estos. O sea el hecho de que alguien venga y poco a poco te vaya trabajando. Pero bueno. Ahora somos más realistas. Y es más preferible por más que sea más cómodo mentalmente ser inocente. La realidad es que es mucho mejor ser realista. Vencer la hipervigilancia por supuesto. Pero ser más realista frente a lo que pasa en el mundo. Recuerda también que es un mito esto de que. Gracias al narcisista o al psicópata. Vos aprendiste todo esto. Y es un maestro de vida. Esto es un mito. Porque los que te enseñan son otras personas. Otras personas te despiertan y te dicen. Che fíjate esto es así, así, así. Leíste un libro, viste un canal de YouTube. Otro mito es que necesitábamos. Necesitábamos esta experiencia para poder crecer. Yo creo que hay mucha gente a la cual se le puede prevenir. Enseñándole que estas personas existen. Que estos mecanismos existen. Que probablemente nunca han pasado por esto. Y lo pueden aprender ¿no? No hace falta que lo vivan. No hace falta que los maltraten y les arruinen la vida. Para que ellos puedan aprender. Se le puede enseñar. Y esto al final también es una de las ideas que yo tengo. En la prevención. No solamente alcanzar a la gente que ya lo ha vivido. Sino alcanzar a la gente que no lo ha vivido. Y que está en riesgo. Si no tiene ni idea de esto. Otra cosa de la cual podría ser más bien positiva. De cómo te altera la esencia. Es el hecho de que bueno. Uno empieza a valorar cosas que antes capaz no le veían mucho sentido. O no estaban presentes ¿no? Por ejemplo. No necesitamos cantidad sino calidad. Por ejemplo en calidad de amigos. Familia como un valor también. Saber que podemos encontrarlo afuera. Que no necesariamente tiene que ser la familia de sangre. Es como que empezamos a ver el mundo de otra forma. Y a valorar eso también. Como siempre digo. Hay que vencer la hipervigilancia. Pero estar atento no es hipervigilancia. O sea poder localizar banderas rojas. Darse cuenta cuando alguien me está faltando el respeto. Eso no es hipervigilancia. Esto a la vez es doloroso. Porque empezamos a darnos cuenta que hay mucha gente falsa en el mundo. Más allá de narcisistas y psicopatas. Hay mucha gente falsa. Que viene con segunda intención. Entonces a nosotros nos duele eso. Porque queremos hacer buenos vínculos. Relacionarnos bien con la gente. Y cuando notamos estas cosas nos hace mal. Pero como dije antes. Es mucho mejor ser realista. ¿Cuáles son mis recomendaciones finalmente? Primero que aceptes la realidad. O sea que aceptes que existen estas personalidades. Que existen personas que tienen segundas intenciones. Que no todo lo que te dicen es cierto. Que uno siempre tiene que tener cuidado con lo que nos dicen. Que no te sientas avergonzado. Aunque bueno vas a seguir sintiendo esa humillación. Esa vergüenza. Pero mucha gente es estafada emocionalmente. Por falta de conocimiento. Así que es un lujo que puedas estar informando. Al final es un pilar para poder evitar. Para poder prevenir al futuro. El otro punto que quiero que tengas en cuenta. Es el hecho de que tenés que poner límites. A todas las personas de tu alrededor. O sea no solamente a la persona narcisista. O psicópata que te hizo daño. Sino a cualquier persona que quiera faltarte el respeto. Y que te centres siempre en tu propia recuperación. Y no tanto en si al otro ya le llegó el karma. O si al otro ya le pasó algo malo. O como se lo merece. O sea realmente nunca vamos a saber exactamente todo lo que le está pasando a esa persona. Porque no vivimos en su mente. Y si ustedes entienden completamente cómo funciona su psiquis. Sepan que eso ya es un castigo en sí. Y que consideres esto no como una enseñanza de vida. Como el puntapié. Para empezar quizás a curar todo lo que ha pasado. No solamente con ese vínculo. Sino con la infancia. Si es que ha pasado. O sea empezar el trabajo de recuperación. Realmente en profundidad. Pero no lo veas como algo bueno que te... No. Míralo como el puntapié. Que eso sí lo es. Es como un antes y un después en ese sentido. Quiero agradecerles a todos por todo el apoyo que estoy recibiendo. Quiero agradecerles a los que hacen donaciones. Que son lo más. Y por supuesto a cada persona que ve mis videos. Porque para mí eso también es muy importante. Y que están tomando notas. Que están avanzando. Me toman en cuenta o soy parte en algún punto de su propio proceso. Eso también es muy valioso. Y me alegra un montón de verdad poder ayudarles. Así que bueno. Si te gustó este video. Dejame un comentario. Contame cómo ha sido tu experiencia. Dale un me gusta para que el video se pueda expandir un poco más. Y por supuesto si no te has suscrito. Hácelo abajo porque tenemos videos todas las semanas. Te veo la próxima. Chao.